Narda Silva, secretaria regional del SUTEC, criticó la manifestación que realizó el gremio, asegurando que este tipo de actividades solo dividen a los maestros cajamarquinos. La dirigente sindical aseguró que Teresa Matos trasgredió las funciones de Luis Espino, secretario provincial, al convocar a este paro en nuestra ciudad. Efectivamente, siempre nos tildan de divisionistas, sin embargo, estamos viendo de que por encima de Luis Espino, que es el secretario provincial de Cajamarca, obviamente, sin respeto al comité ejecutivo regional mayoritario, se ha hecho esta convocatoria sin tener la consulta ni el permiso a las bases. Es lamentable ver cómo se ha utilizado, al magisterio se ha manipulado. Lucho Espino ha sido totalmente desconocido y prácticamente humillado con la actitud de esta pseudo dirigente, que lo que ha hecho es demostrar casi una competencia y eso es totalmente fuera de lugar y desleal. En realidad, como siempre lo repiten ellos, el enemigo real de clase es el gobierno central, son las autoridades, no sus hermanos de clase con los que supuestamente estamos luchando en la misma línea. Asimismo, Narda Silva denunció que esta movilización no se sustenta en el pedido de aumento de sueldo para los maestros, sino que fue una maniobra política del MAS, que pretende ganar adeptos para respaldar el lanzamiento de la candidatura presidencial de Gregorio Santos, que se realizaría este 16 de abril. Quiero mencionar que los señores del CEN Nacional tienen mesas de trato directo hace mucho tiempo con el gobierno central. Pregunto, ¿qué han logrado en esas mesas de trato directo durante años para que crean que en un día vaya a ser el gobierno caso de un reclamo que es necesario, pero que no ha sido oportuno? El afán de estos electoreros es más que visible y estamos cansados de que se use al SUTEP como una especie de bastión para sus apetitos personales o de grupo. Gracias por ver el video.